¡Hey! ¡Hey! ¡Internautismo! ¿Qué más fue? ¿Bien o qué? Entonces me acuerdo que una vez, entonces alquilamos muchas películas y hubo una que una vez mi papá llevó varias de aventura, de acción, lo que sea y había una para adultos, pero esa estaba con la carátula al revés y me acuerdo que una vez le estaba buscando entonces en la ropa del pesalgo X y encuentro la película y se llamaba Son de Marta, me acuerdo de esa película Son de Marta y la carátula, era la carátula pues de una pareja junta, desnudos obviamente como en un mar y estaban pues así como fue y ya yo cuando una vez me acuerdo en la noche que escuchaban que estaban viendo esa película entonces era un poquito incómodo Hace años, pero rato, éramos como cinco parceros, todos nos fuimos para el alquiladero de Play y llegamos a los muchachos después del juego que les tengo, que era el juego de Playboy y empezaron y el juego era un juego sencillito a lo último, eso les mostraba unos videos de, obviamente de Playboy ya, de desnudos y todo eso y todos, todos emocionados, empezamos de a uno a irnos pa' el baño todo el mundo de pa' el baño a jalarse, a ahorcar el ganso yo me acuerdo que mis papás se fueron para misa nunca les podía faltar la misa de siete los sábados y yo estaba con un primo y él me dijo es que, vení, yo creo que tus papás tienen unas películas ahí de porra en el chifonío y yo, no, que va, hombre, que va sí, 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 espera, ahorita que se vayan pa' misa y las ponemos yo me traumé, yo me acuerdo que la película se llamaba Ostach Girls que significa como chicas secuestradas, oiga, y un volevo de p*** uno, una ch**a, primer plano era ese p***o de los ochenta, eso todo peludo y, pero oiga, no, 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 o sea, pero cuando la vieja se metió eso en la boca, yo dije, no, 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 Dios mío, ¿cómo así? Eso, eso no es pa' eso uno como modelo webcam ve muchas cosas raras en esos usuarios hoy, un usuario me dijo que quería que yo simulara con mi mano que era la p***a de él y que metiera de toda, de cuanta cosa, dildos en mi mano que para escupiera también me dijo que me echara esperma de la vela en la mano, que quería, y pues se imaginaba que yo le hacía todo eso en el año a mí sí me gustaría, pues, participar en lo de mañana, pues, que es de hacerle preguntas al artista, no por Verónica Leal la primera es ¿qué piensa acerca de la victoria de Gustavo Petro? y la segunda es ¿qué recomendaría ella para, digamos tener sexo con una mujer? ¿tendrá algo que ver con la estatura? ¿tendrá algo que ver con el físico? ¿con la cara? ¿o con qué? entonces, pues, me gustaría, pues preguntarle esas dos preguntas si se puede o si no la segunda Ok Chicos, muy buenas noches ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de esto que es algo acerca de nada volvimos porque nadie lo pidió bienvenidos ¿cómo estás, Edwin? Muy bien, muy bien muchas gracias muy contento de estar acá que estamos sirviendo para algo mami, hola ¿cómo estás? soy de mentiritas es un personaje yo porno jamás como vieron, pues, ya algunas personas nos mandaron algunas de sus anécdotas con el porno en general no, por él no ¿por qué? porque hoy tenemos una invitada muy especial ella es Vero Leal qué pena, hombre que no te haya saludado mi compañero Juanse, ¿cómo estás? me lo saludo Vero primero ay, no nosotros somos feministas igualitarios no, todo muy bien muy bien bonito volver a encontrarnos creo que estamos estrenando casa ya nos vemos desde la casa ya tenemos ya, ya hemos ganado como mucha plata esto es prestado esto es prestado pero bueno venemos a Vero Leal que muy seguramente muchos la conocerán de pronto algunos no porque está bastante vestida no, no no admiten conocerla pero claro que la conoce pero bueno Vero Leal es ¿quién es Vero Leal? ah tiene crisis asistencial en este momento no mentira ¿quién soy yo? a ver cero no cero no mentira es Vero Leal es una persona es una chica que disfruta mucho su trabajo y es actriz para la para el entretenimiento entretenimiento adulto espero muchachos que de verdad los entretengan y que les guste mi trabajo y pues nada aquí haciéndolos felices a todos digamos a ver qué podemos hacer bueno alcanzamos a escuchar algo de lo que mandaron los los escuchan los espectadores de esas anécdotas viendo porno no por no por qué pena que estamos en Facebook y Facebook es muy sensible cine para adultos sí entretenimiento para adultos bueno yo quisiera como que habláramos un poquito de eso antes de entrar en materia como con con Vero y su trayectoria y sus anécdotas que seguro hay mucho para contar pero cómo nos acercamos todos como espectadores también porque todos hemos consumido yo creo que yo no todos tenemos todos tenemos una leyenda y algo que llegó siempre a nuestra vida y es un canal que había en la señal abierta yo no sé si a ustedes les tocó el mismo que a mí pero a mí me llegaba uno que era brasileño ok que a las once y media en punto esa vaina se convierte pero pero es muy teso es muy teso porque la gente tiene la concepción de que fue de Filmzone ¿cierto? no pero antes de y antes de Filmzone estaba Cinemax Cinemax fue de los primeros en presentar porno pero eso exacto cierto este que se le veía todavía el calzoncillo que lo metían al ombligo ese yo no sé si ustedes recuerdan creo que fue en el de Filmzone que era con Emanuel que era con que uno se ponía es que gafas que para ver en 3D que a uno le avisaba la película el programa el televisor cuando debía ponerse las gafas yo siempre quise tener esas gafas y nunca les doy un dato triste ajá la protagonista de Emanuel murió de cáncer de garganta Nara no de garganta oigan oigan mi gente no en serio eso no da por el trabajo ya se habría muerto no piensen que eso no da por el trabajo bueno menos mal por el cigarrillo pero y entonces aparte de ello ustedes como accedieron a esa vuelta yo es de mentiritas Doña Gloria tranquila por hablar no los amigos son los que los llevan a la perdición a uno uno de ellos consiguió un BCD en ese entonces era una vaina era una producción española me acuerdo por el acento españolete parce ese me parecía una manguera yo nunca había visto algo así quedé sorprendido traumado triste y triste una manguera pues digo manguerro no no como a lo flexible o 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 a lo flexible se había ameado sí parecía que estuviera ameando pero ah caray en fin esa fue la primera la primera mía también fue un BCD o sea nosotros fue como antes de la popularidad de la internet porque en nuestra época somos más bien muchachos acá y en nuestra época pues el internet todavía no no había llegado con tanta fuerza como ahora y facilidad así que uno alquilaba y ni siquiera dividí sino BCD y el primero que yo vi fue producción local damas y caballeros se llamaba envigadeñas calientes y no hablaba de empanadas precisamente pero en español y local podía ser vecina mía de hecho eso es lo que más llama la atención de ese tipo de producción es que uno cree como que busca pues pucha esta la he visto esta no esta la conozco esta es en que dejé pueblo es que es yo tengo una particularidad ya le dije pues que fue cinemax pero en el colegio yo era el único con banda ancha cierto y entonces en sexto de si es del nombre lo advierte sexto si el sexto me bajé el sexto de parís hilton no se fue madre y lo vendí por aquí por aquí el camarón el camarón me está diciendo que él también se lo va pero hay una cosa más mi papá era profesor de una materia que se llama apreciación cinematográfica y tenía contactos con una gente que lo surtía de dvds nuevos todo el tiempo y yo tuve acceso a ese catálogo pero tuve acceso al catálogo de Nopor catálogo premium entonces entre noveno décimo y once vendí Nopor en el colegio no sé de forma clandestina y con eso me pagué muchos de mis almuerzos tanto que los pelados de sexto y séptimo me llegaban me llegaban con nombres propios o sea por esa época tenés tal tenés el nuevo de Gianna fue muy charro porque por esos días FX entró aquí con fuerza y entró y entonces todo el mundo llegaba ahora con las películas de Cyberbats y era como marica tenés chorreadoras 3 chorreadoras 6 yo así si la tengo chorreadoras a 10.000 pero tú consumías también pornografía o no 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 a ver antes de que yo empezara a trabajar en la industria o como modelo webcam no consumía pornografía y tengo que ser sincera nosotros no tuvimos televisión hasta ay lo siento éramos una familia pobre nos tuvimos televisión hasta que yo tenía como 12 años y después era como muy controlada no podíamos ver si era una hora y después de hacer el rosario y era lo que lo que mis padres escogieran era una horita y algo el rosario teníamos que ser un rosario yo lo juro con todas no es que y hasta que no termináramos no podíamos ver la televisión y pues no no se podía pero tenía sus ventas lo del rosario porque ya eso es cuando tu mamá encontraba camándola esto lo encontré en el cuarto mi muchacha está rezando bendita sea la chica que le bajemos que le bajemos no es que no si ya vamos es que por favor entiendan aquí somos santamericanos en el colegio mi colegio era algo similar pero más artesanal ajá como así en ese entonces en ese entonces va al baño 3 ajá mi papá era el coordinador del colegio ay pues no pero tenemos coordinadores profesores como así y en ese entonces se estaban viendo en canal 5 sailor moon las primeras mágicas todo este anime y salió el boom de lo del hentai y uno bajaba a hentai bueno yo no a mi me llegó a mi me llegó pero el comercio de hentai en el colegio impreso en las casas de cada uno mucha gente se hizo mucha plata el Ítalo si de pronto me está escuchando Ítalo te debo mucha plata a vos te cuenta de eso eso es un negocio digamos que voy todavía así que dando mucha plata yo personalmente encuentro muy difícil excitarme viendo caricaturas y me parece muy rarita la gente que lo hace pero como así así a mi a mi que más eso sí a ver a Jessica Rabbit no le gustaba dígame que esto es una mentira donde me digan que no es yo si era pan de Jessica Rabbit pero sí bueno pero digamos como que de alguna manera nosotros nos acercamos a eso cuando el internet todavía no era tan no cuando uno abría galerías diarias y abría la primera galería y se demoraba que se ve dos horas por pedazos a ustedes deben agradecer mucho la banda ancha porque a nosotros nos tocó peor y sobre todo cuando uno estaba en medio de bajar esas cosas y llamaban y más era la imaginación que a lo explícito ustedes recuerdan el nombre de la primera estrella no porque de la que fueron fans mejor dicho Devon Devon Lee las conozco por una se los Devon se los Devon era por era como muy muy de la mano de esta chica que ya que de hecho está muy mal de la cadera o de las piernas que hay una actriz porno que está muy mal que de hecho está muy mal de las caderas bueno eso es bastante natural y normal en nuestro trabajo este con esas posiciones eh bueno bueno Devon Devon cuál fue la primera que yo no recordás de esa primera que se hacía llamar Cherry pero Cherry Kiss creo ah no en serio yo hice un escén porque Cherry tiene como 7 8 años de estar en la industria no no eso por ahí 15 o 10 otra Cherry otra Cherry era una una pelada pelirroja bastantona ah no y fue como what y como les digo yo era fan de galerías diarias.com galerías diarias.com y ahí subían las galerías de Cherry todo el tiempo y yo era como pana ustedes conocieron a Diana Michaels sí que era muy conocida porque era muy no era una bastante y era muy ruda o sea ella era ruda con los manes hardcore sí nominatrix sí 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 era como pelirroja también pelirroja pelirroja bueno sí bueno tú no consumías cómo resultaste en esa industria contanos cómo empezaste buena 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 pregunta empecé porque una amiga mía en ese tiempo muy linda muy querida estábamos trabajando en un estudio webcam y ella hizo una película y fue como algo así como como reto oferta fue como que me convenció prácticamente fue el hecho de a que no te le mides a que no te le mides mira que al menos por hacer una no en tu vida vas a tener una buena experiencia que contarle a tu gente como por chulearlo de la lista de cosas por hacer ya estuvo ya hice una una sex tape en mi vida y yo le dije a ella como vale listo 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 me estás retando lo perdiste o sea tú me retaste piérdelo era más por probona que era más por probona mira no porque la verdad en mi mente nunca yo había dicho como que ay no es que desde chiquita yo quiero ser una súper estreña de sex de el cine para adultos no nunca pero pues lo hicimos así en ese momento y eso fue como entre semana y al fin de semana me contactó el productor que hola Cris si nos estás viendo me contactó Cristian Cipriani que fue con ellos con los que empecé Cristian Cipriani y Andrea García que en ese momento estaban haciendo Santa Latina estaban haciendo carne del mercado y tu venganza entonces empecé con ellos haciendo tu venganza y carne del mercado y por ahí pues ustedes tendrán mi exitazo no sé yo lo amo que tenía el pelo morado y les digo vengan compren piña que les va a saber rico esa actuación para el Oscar esa fue tu primera película esa fue mi primera escena tu primera escena fue carne del mercado carne del mercado pero yo tengo una pregunta ¿cómo es eso de una escena y una película? bueno la diferencia es una escena es un set de 45 minutos lo que ustedes ven en los sitios websites en las páginas de entretenimiento para adultos que duran 15 minutos 20 minutos 30 minutos eso es una escena una película consta de varias escenas que están todas intercomunicadas interlazadas o sea todo tiene un guion y todo va conectado y esas películas se pasan se venden en CDs DVDs VHS y se pasan por televisión en los canales de televisión entonces una cosa es diferente decir yo hice una película cuando tú haces una película quieres decir que hiciste un día completo de grabación o sea 10 escenas 7 escenas más o menos unos 7 o 8 horas literalmente en el acto 90 minutos bueno y en una película tú dices que hay un arco argumental y toda la cosa que se desarrollan personajes claro que sí han pasado cosas como que no sé como que tú digas como no este guion no me convence no voy a actuar en esto qué estupidez bueno en las escenas también tenemos guiones en las películas son más largos porque tú tienes que tener una comunicación con las otras a ver en qué momento cortas y todo eso por ejemplo en escenas sí tuve par de ellos no puedo mentir no he tenido varios tuve par de ellos en los que yo dije yo no voy a actuar esto no estoy de acuerdo con este rol que me están poniendo y yo en mis en mis to do list así en lo que en mis servicios más o menos en lo que yo hago yo tengo eso con un grande no y es un fetiche que no me gusta entonces yo dije cómo me van a poner a hacer esto cómo me van a preguntar que actúe cuando yo en mis en mi portafolio digo explícitamente con letras mayúsculas que no lo hago o sea la razón por la que dices no es porque te te sugieren o te exigen hacer actos o cosas que no estás de acuerdo que no estoy de acuerdo con lo que yo y eso se ha ido moviendo digamos como tú cuando empezaste te dijiste no eso ni por el berraco lo hago y después has dicho como bueno sí hagámosle a ver ha pasado un par de ocasiones solamente dos ocasiones que ha sido como en lo que es el hardcore yo siempre dije que nunca iba a ser D.I.P. o T.I.P. T.V.P. no les puedo explicar muchachos porque estoy tratando de ir ¿cómo se lo explicamos a la gente? a ver tú no ibas a hacer D.I.P. en inglés les puedo decir si D.I.P. es double D.I.P. es double penetration y D.I.P. es double vaginal penetration ok perdón gente entonces yo dije no nunca en la vida voy a hacer esto porque me duele porque no me gusta porque no siento placer porque me va a destrozar y a lo largo del tiempo yo fui como que oye aprobemos ¿por qué no? ¿por qué no? hoy por hoy tienes cosas que digas no lo haría sí claro que sí ¿cuáles son? fisting fit fisting o sea con el pie dentro eso nunca lo haría ok por ejemplo tap ok no sé qué está tres en el ok ¿qué? eso es físicamente posible sí claro que sí es físicamente posible o sea polo polo ¿y quién más? podría decir que nada que tengan que ver con fetiches completamente sados o masoquistas que no que me saquen sangre apenas veo una gota de sangre o moretón chao chao o sea no se me baja la calentura se me baja la calentura este amarres completamente que me dejen faltando la respiración por más de 30 segundos yo puedo faltar la respiración por 30 segundos no hay ningún problema pero que me pasen al momento en el de desmayar ya me da como cosa nada que tenga que ver con adultos o sea yo no tengo tarichos con mayores que mi papá o sea no no voy a hacer eso ni lo mismo con las mujeres y tampoco con chicas que sean menores de edad o sea menores de un rango de lo que yo tengo en mi familia ¿el rango de edad mejor dicho que tú dices hasta esta edad o desde esta edad ¿cuál sería? desde los 20 en adelante porque o sea tenemos 20 puede ser incluso dependiendo de la mente yo hablo con la chica y es 20 pero tiene una mentalidad de 15 yo de una vez digo lo siento mucho pero no porque yo tengo hermanas yo tengo sobrinas ¿sí? a mí eso no o sea tengo primas a mí eso no me gusta es como ¿en qué momento les voy a acceder a ello? yo tengo una pregunta que va como por ahí dijiste tengo una cosa en letras mayúsculas ¿cómo hacen una hoja de vida para eso? bueno mira cuando tú llegas a la industria empiezas con la agencia y en la agencia con la que vas a trabajar te van a hacer llenar un formulario te van a hacer llenar un formulario de lo que tú haces y de lo que no haces entonces por ejemplo esta digamos interacción con chicas entonces le das un sí o no en la casilla si lo haces con actores mayores de 60 años si lo haces con milf con teenagers que son niñas recién cumplidas los 18 para mí eso es terrífico terrorífico igualmente con los chicos recién cumplidos los 18 o por ejemplo hacer digamos por ejemplo este tipo de fetiches de que tú eres el hermano y ella es tu hermana esa no lo hace nada que tenga que ver con la familia porque güey o sea tengo familia por dios yo soy la mayor de mis hermanos o sea poquito demente digamos como que como carajos voy a tener voy a disfrutar yo esta cena sin me van a decir más que con 18 años se tienes que y yo 18 años tienen mi hermanito o sea no bueno ahí pasamos entonces a algo que seguramente muchos conocen y de hecho fue el video que utilizamos para promocionar este podcast que fue una escena muy icónica de otra escena muy icónica de una telenovela de una telenovela de la maldita aliciada hay muchas cosas que preguntar sobre eso la maldita aliciada en esa escena lo haces con Julia de Lucía y con Jordi el niño el niño el niño Jordi Hola Jordi Obviamente todos conocen a Jordi porque aquí ganó ¿qué fue lo que ganó José? un premio de matemáticas el representante de la selección colombia de matemáticas escucha Jordi escucha esto escucha esto y también fue representante de física que iba a estudiar en Harvard imagínese Jordi tienes unos titulazos aquí Jordi por favor vas a tener que venir a Colombia ya te he invitado siete veces por Dios vas a venir a Colombia para que te entreguen esos premios porque carajo pero tapo esos premios tal vez sonaron descabellados en su momento pero eso podría ser un buen argumento no por también como estudiante de astrofísico no yo lo quería mencionar porque estaba diciendo que con menores no pero al niño yapo en el que no lo podemos decir pero es que aquí facebook que está muy jodido Jordi se le reconoció precisamente porque él físicamente bueno ya de pronto no tanto pero hace unos tres, cuatro, cinco años él era un niño y eso era como lo que llamaba la atención bueno la que llamaba la atención era que era un niño con una tranca muy grande exactamente bueno muy grande tamaño y porque parecía como un pulicagadito de 13 años 14 años pero realmente aún la tiene él todavía sigue siendo igual de chiquito la cara no le ha cambiado diferente incluso tiene más facciones exactamente de adolescente que lo que debería tener y eso lo catapultó después de Nacho obviamente en la industria y de Cristo de Amor papacito ¿cómo fue hacer esa escena? o sea yo vi la actuación y me pareció genial no eso fue casi imposible mucha risa no es que no éramos capaces si usted puede ver la escena yo cuando hablo yo me estoy riendo para una vez que no soy capaz mire pues era nuestra primera vez de todos los tres trabajando juntos ajá y a mí me dicen que estudien casi yo estaba súper contenta yo dije no la voy a sacar del estadio voy a decir maldita misión así como bien Soraya Montenegro y llegan y me dicen no que no puedes decir nada que tenga que ver alusivo a los discapacitados porque nos van a guanear nos van a multar nos van a multar yo pensaba que era por un tema de derechos de autor no porque el guión tenía registro y no podía decirlo tal cual no 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 era por lo de los discapacitados porque a nosotros en nuestra industria nos dan por todos y a ustedes les dicen no es que esto aquello a nosotros sí yo sé que les dan por todos un push eso es parte de la industria del trabajo muy bien entonces pues yo dije que vamos a hacer con el maldita Alicia y yo les decía no déjenme decirlo yo puedo cambiar las palabras para sinónimos porque vieron que no que tenía que decir ese guión entonces este llego yo y salgo y tenía que gritar y yo al principio temblaba y yo cuando gritaba ¿qué estás haciendo? con todo esto yo me estaba cagando la risa y la otra chica se caía o sea que no éramos capaces que no éramos capaces cuando en un momento llegué y dijimos bueno tenemos que terminar la escena tenemos que grabar al menos el intro tenemos que hacer algo y empezamos todas ahí riéndonos ahí lo que ustedes pueden ver lo máximo que hicimos luego en este momento cuando van en el momento en el que usted va con las tijeras y me sacan con un dildo no yo me voy a reír yo cuando me sacan el dildo y yo ¿qué es esto? no puede ser posible la cachetada Julia al piso y luego cuando tenemos que hacer como con la lengua como que ay no nosotros no éramos capaces no éramos capaces tuvimos que repetir eso siete mil veces esa decisión de hacer las cosas así tal cual era de la productora era de no de ellos y de nosotros nos decía mira aquí está su juguete o sea esta es su arma y nosotros ¿qué vamos a hacer con eso? entonces cuando Jordi estaba mostrándolo entonces yo nosotros hicimos como que tenía que caer en la boca que yo me tenía que atragantar entonces nosotros decimos ¿qué vamos a hacer con ese juguete? bueno cógelo y atragantate cógelo y atragantate y luego hay un momento en el que ella en que Julia y yo nos estamos peleando por Nandito ¿sí? y teníamos que hacer un cowgirl ¿sí? entonces nosotros decimos como que no nos tocó aquí pues hagámosle ahí lo más posible que éramos y nosotras dos como que ay este era el sueño de nuestra vida nosotros queríamos actuar como las telenovelas no eso fue horriblemente divertido es sabido que los los scripts de las de las escenas de porno perdón de no por entretenimiento de entretenimiento son absurdos es que son muy absurdos de hecho ahorita más adelante vamos a tener un top 5 como de escenas absurdas de esto que nos ayudó a hacer nuestro compañero Sergio que faltó el día de hoy pero que mandó su trabajo ¿has llegado a tener alguno que diga pero qué putas a quién se le ocurrió esto? ya sabemos que el de Nandito y eso eso fue como un un jackpot el productor quería hacer eso y tenía los tres los tres performance los tres actores como Jordi Julia y yo entonces fue como hagámoslo ¿ridículos? a ver revolvemos Dios sí o absurdo que vos digas como ¿qué? ay no 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 muy rebuscado algo bien pues sí a ver es que entre en esta trayectoria se han hecho tantas cosas yo he visto por ejemplo uno de Bob Esponja que en vez de ser excitante da asco pues Bob Esponja o sea un man vestido con un pedazo de espuma grandísimo se le ve la cara aquí y es con estrellita con la con la ardillita la verdad arenita perdón arenita arenita en una página gay es estrellita patricio bueno a ver así ridículamente que yo digo que me haya tocado a mí ¿cómo? que me haya tocado ¿quién? no 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 a ver han sido muy muy cliché pero no así ridículos que yo diga uy carajo ¿a quién se lo? ah fue para Gentai por favor Andrea no me mates yo te amo tú lo sabes me gusta trabajar para ti pero fue ridículo o sea lo sentí como que ¿quién carajo se está expulsando en una piscina vacía? porque mira me pusieron en una piscina ok en la mitad de la piscina en el fondo de la piscina a medianoche se tenía que ver la oscuridad y como con 20 bombas me estaban expulsando leche condensada con harina para que simulara la venida de los chicos ¿cómo así? ¿eso es lo que hacen ellos? no efectos especiales sí esos efectos especiales leche condensada con harina sí y ahí yo tenía que hacerme placer darme placer a mí misma pero yo en mi mente estaba como que esto es absurdo como que ¿qué? o sea con mi huemates me voy a 20 habían 10 en cada lado y me estaban expulsando y al momento me estaba llegando todo todo que yo no podía ni abrir los ojos y aún así tenía que darme placer a mí me estaba diciendo en qué cabeza cabe esto es totalmente estúpido no me va a venir para mí eso es lo más ridículo que yo he hecho pero yo tengo una duda con eso del hentai es que el hentai que hermoso ¿eso es hentai actuado con personas o después lo pasan a eso es hentai actuado con personas y eso es el nicho que está dando ahorita que es mi productor que lo amo mucho Andrea en serio yo lo adoro he visto Andrea es nombre de hombre Andrea muchachos es nombre es nombre de hombre de realmente la etimología es que es de Italia y el nombre es Andrea como el tenista entonces él tiene este nicho comúnmente y vulgarmente conocido como Romero y las actrices nosotros actuamos el hentai lo hacemos en persona y ellos lo editan y pues lo hacen y que de hecho es una de las producciones que más necesitan el post porque necesitan mucho efecto especial demasiado pero es de las producciones que más se ven y más paga me imagino claro que sí totalmente entonces esto ha sido como lo más ridículo que yo en mi mente he podido ver ¿hay algún actor o actriz en particular que vos hayas admirado y que digas como no puedo creer que me tengo que hacer una escena con tal yo me acuerdo mira ya para que pone como que vos digas a uno yo le hago gratis venga a ver en 2017 creo o sea estaba recién empezando en esto y me contaste que tenías como un reto grande porque ibas a conocer y a tener una escena con Nacho Vidal sí ese fue o sí bueno Nachito ha sido como el Big Chess el la gran lo más grande que yo he tenido en lo que literalmente no 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 Rocos y Freddy perdóneme perdóneme he tocado las ligas italianas selección italiana aquí ya se conquistó no mentiras este bueno yo empecé con Nacho era una de las cosas que yo decía fue madre o sea si yo hago y se lo regalo o sea hecho así como porque aquí ya lo hice y fue madre lo tengo hecho fue Nachito y sí él llegó en el 2017 casi finalizando y empezó a hacer castings y Cristian hermoso y divino Cristian Cipriani me conectó con ellos con él y y ahí empezamos nuestra pues ahí empecé mi carrera porque pues él me dijo no tú eres muy buena si quieres hacerlo puedes irte para Europa pero fue Nacho y después yo tenía una cosa así grande grande grandísima que me traba sí bueno siempre he tenido tres actores que ha sido Nacho Adriana Chechik y es Tina Kay y Tina Kay es una ucraniana chica súper sexy maravillosa esa mujer y yo no puedo creerlo que en los primeros tres meses que yo estaba en Europa me tocó y yo cuando llegué me dice no es que tienes que trabajar con Tina Kay yo casi me desmayo y era como que como así no puedo creerlo y era realidad virtual o sea que es diferente para hacerlo y era mi primera vez que yo estaba haciendo realidad virtual entonces estaba súper nerviosa explícanos cómo es rodar para bueno la realidad virtual es bueno la cara del chico no se puede ver siempre se ve simplemente del pecho hacia abajo y es para las personas que quieren una una interacción más personal y más afine consigo mismo y es con unas gafas exactamente de realidad virtual de 3D en el que usted ve en el momento que usted ve es como si se estuvieran estando en la acción o sea es usted prácticamente el que está teniendo interacción sexual con esta persona y para grabarlo nosotros tenemos una cosa así grande que son las cámaras y dos camaritas casi de GoPro parecidas a las GoPros seguidas entonces estas camaritas graban 360 ¿cierto? entonces uno tiene que estar mirando y cuando usted mira usted no puede mirar a ninguna cámara porque es como si estuviera disco entonces tiene que mirar exactamente en la mitad y a uno le ponen un huevito que se llama señor huevo en la mitad y a usted le dicen mira señor huevo usted tiene que estar mirando todo el tiempo al señor huevo no pero como hace uno dale mamá huevo no no sabe esto es totalmente nuevo yo pensé que era con una sola camarita que se hacía eso no son dos cámaras y a los lados tienen las orejas porque usted tiene que susurrar usted se va para un lado usted tiene que hablar y usted tiene que fingir que aquí abajo está la boca entonces cuando usted va a dar un beso se tiene que mirar bueno la nariz está acá antes la boca está acá porque si no calcule porque si no le estoy dando un beso en el cuello entonces como así esta es la realidad virtual también uno tiene que estar pendiente porque si pone mucho la cabeza hacia abajo se va a ver la frente exactamente marea al visor al vidente entonces tiene que tener mucho es de mucho cuidado de mucho cuidado aprendiendo bueno y es porque acá no sé si en Colombia se haga mucho ese tipo de sí la verdad sí hay una productora colombiana que se llama Latina VR que es en Pereira hola muchachos usted sabe que lo usamos también este chorado para Latina este y ellos hacen muy buena producción y pagan muy bien internacional sí claro que sí simplemente que lo hacen aquí en Colombia de Colombia ¿qué actriz o qué actor vos decís wow mis respetos que rico actriz Natasha Tim ella es paisa también si es una mamazota Karol Natasha mi amor que me ocupo Natasha Tim Natasha Tim esa es la mujer más hardcore que yo he conocido en mi vida carajo ¿cómo se llama? Natasha Tim es maravillosa es paisita de acá de ahí para el mundo como dicen por ahí los bebes si estás por acá otro día podemos hacer una entrevista claro que sí ella vive acá de hecho cerquita ok que tanto ¿tienes alguna relación con alguien en este momento? ¿relación? sí o sea una pareja con alguien ah no naranja nada eso precisamente te iba a preguntar ¿cómo manejar entonces ese tipo de cosas cuando alguien de la pareja es trabaja en la industria? bueno ¿cómo manejar? bueno yo digo que lo primero es desanclar el sexo de la relación de los sentimientos de las emociones porque la gente piensa que porque yo estoy teniendo ese sexo con otra persona entonces ya inmediatamente estoy enamorada y no oigan dejen de ser tan trogloditas así no es la cosa usted puede tener sexo con todo el mundo porque el sexo es una necesidad es una cosa básica ¿sí? entonces cuando tienes una persona ya sea tu pareja o no sé trabajando en esta industria lo último que debes hacer es recriminarle por su trabajo ¿por qué? porque tienes que pensar que primero ella puede estar actuando y si no está actuando ¿cuál es tu problema? lo está disfrutando es su trabajo tú disfrutas tu trabajo y si lo odias pues mala tuya problema tuyo segundo alégrate huevón que tú viejas de la industria porque te va a te va a mostrar el camazo trabido y por haber te va a decir mira así no lo hagas así no lo hagas y cuando termines con ella o con él ya vas a tener más experiencia para satisfacer a tu otra persona también pueden ser cosas negativas es que por ejemplo como es más experimentado en la parte sexual se bloquean sea mujer o sea hombre se bloquean siempre y es como yo no voy a ser suficiente para ti pero la cosa es esta frustración y es como que hey wey para ser suficiente tengo a mis compañeros de trabajo si yo estoy contigo estoy contigo porque te amo porque el sexo contigo y porque mi intimidad contigo me llega más que con el compañero exacto porque es otro tipo de sensación de sensación si yo quiero tener satisfacción 2400 me meto con un compañero de trabajo que yo sé que es 100% me va a hacer venir igual el sexo con amorcito es más rico claro claro hay emociones es más conexión es como más privado es más tuyo cuando estás simplemente por pasión es deseo es fogosidad es animalidad es como que necesito sacar toda mi necesito sacar todo mi estrés mi frustración mi ansiedad mediante el sexo o sea sentí sentí como que me estuvieras describiendo avatar no hay conexión amor antes de iniciar estábamos hablando de que el sexo le había dado como un poder sobre todo a las mujeres y hay muchas mujeres que están han tenido polémicas ya hablamos de algunas de ellas pero como es la cuestión del feminismo y como va de la mano esto con el bueno yo puedo decir en este momento y mis compañeras me van a matar sí pero el sexo nuestra industria la industria del entretenimiento para adultos es feminista es que hay varias posturas yo he escuchado ambas yo he escuchado por ejemplo las que dicen como no estoy siendo dueña de mi cuerpo no estoy dejando que nadie decida por mí y estoy sacándole plata ¿cuál es el problema? pero también estoy escuchado la otra postura que dice no es te estás volviendo un objeto te están explotando estás dándole palacer al patriarcado ¿cuál es tu postura? a ver yo digo una cosa y mátenme todas mis compañeras si quieren pero en nuestra industria es feminista primero a las mujeres nos pagan más y nos pagan tres veces más que a los actores que a los hombres nos pagan tres veces más segundo los hombres sufren más que nosotras a ver muchachos ustedes no quieren saber pero para los actores ellos se tienen que inyectar se tienen que poner una inyección en su bellísimo y hermoso palo para que ¿qué tamaño es la aguja? es una aguja como de es una aguja como de ¿estos en qué? tres centímetros y medio cuatro explícanos eso para qué te hace qué pena la ignorancia porque no es suficiente la píldora a ver mi vida porque es que usted tiene que tener su excitación durante todas las seis o ocho horas que la pena te está acabando exactamente entonces en el momento en el que el director te dice corte empezamos foto, posición usted no le puede decir ay no pero el director es que necesito empezar a calentarme no porque de una vez le dicen ah se le bajó ah bueno lo siento mucho cancelamos y voy a traer un actor a una persona que esté veinticuatro exactamente bueno y en temas de salud por ejemplo o sea eso debe ser malísimo claro que sí yo he tenido compañeros que les han dado casi les han dado infarto se ha tocado irse para el tengo también un compañero que hace poco le paró la verdad paró la industria porque este se inyectó demasiado y les tuvieron que hacer un drenaje en su bellísima gato pero cuando dices que les da una infarto es ahí en la grabación claro pichos les da la panza paticio les da la panza paticio y ambulancia y ni siquiera se vino y esto pues se fue no se vino sino que se fue o sea se fue sin llegar no y lo peor de todo espérenla y lo peor de todo es que son dos inyecciones es una para subirla y otra para bajarla o sea dígame usted y una prefiero prefiero en el pasado que había una persona dedicada a sostener nosotros llamamos el flopper expliquemos a nuestra audiencia que hacía esa o que hace esa persona es una persona que sostiene sostiene erecciones durante una grabación ¿usted por qué sabe? no para trabajar en esto porque el término una vez alguien lo soltó en un podcast en media y dije como que esta es la vuelta y existe y yo era como ¿cómo puede existir esta profesión? y les pagan claro que sí les pagan por eso pero ven una vieja a un man o un man o un man a un man no puedas mire en nuestra industria nosotros no tenemos ningún problema con lo que son los géneros ok porque degenerados somos degenerados somos pervertidos y para nosotros es una sexualidad entiendan que estábamos desnudos antes de que empezáramos a utilizar ropa sí, eso sí es cierto entonces para nosotros la desnudez no es nada 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 de qué de vergüenza no podría serlo imagínate técnicos camarógrafos no usted se imagina que nadie podía trabajar porque imagina esos técnicos con esa pequeña como carpa circo no tampoco usted no ve a ninguno de ellos como carpa circo entonces es como que y los fluffers que es casi como se les llama ellos estaban encargados porque era antes ahorita porque pues empezamos a utilizar lo que es la inyección los geles los bebedores antes solamente era el viagra o a usted mucho con su imaginación y con su líbido entonces si usted no tiene líbido usted sabe que es un aparato reproductor que si usted lo toca se va o sea va a despertar va a reaccionar entonces una manito ahí dándole y ayudando a que no esté en el piso todo el tiempo eso era de trabajo sí y era mucho era muy bien para los actores porque les ayudaba en el momento que ellos estaban descansando entonces había otra persona y ahí el término necesito una mano o sea dame una mano dame una mano vienes para acá entonces eso es ok pero bueno debe ser para alguien que le guste no porque imagínate lo desagradable como no yo soy hétero por ejemplo y me toca ah no mi vida es que en la industria la industria del género no existe con todos eso es lo que quería comentar la industria del género no existe usted va allá para tener un placer sexual sea usted trans sea lo que quiera que sea nosotros simplemente tenemos animales no bueno hay industria con animales lo que yo también tengo en un no pero usted tiene esa cosa de que usted llega y es es sexualidad es un individuo teniendo intercourse o sea interrelación con otros no es no es que hay más has tenido de pronto episodios de los que llaman breakdowns ya sea pues tú o alguna compañera que esté ahí con vos que de pronto no sé se ve abrumada por todo lo que está pasando en el momento y claro claro hubieron varios he tenido varios casos en los que hemos tenido que cortar y decir ey la escena se cancela porque la chica no es capaz porque la chica está sangrando porque la chica de su fuerza de que no ha comido se desmaya o tiene algún problema en su en su pues tiene algún problema en su cuerpo que no puede seguir o porque algún chico ha trabajado por ejemplo una vez grabando tuvimos una situación que un chico en la escena yo estaba como actriz teníamos un gambán y el chico se me salió de la escena o sea literal usted fue la persona saliendo detrás por la puerta ¿por qué? porque tuvo un tuvo un ataque y no pudo ser capaz y no pudo ser capaz y le tocó irse entonces hay chicos también que se les baja y tiene que salir de la escena no se ha podido por ejemplo yo en mi quinta escena trabajando con Rocos y Freddy haciendo una squirt yo me desmayé me desmayé yo me pasé por un minuto y medio y yo no había reaccionado y fue porque yo no pude porque nosotras no podemos comer antes de hacer nuestras escenas cuando son escenas preguntarte sobre eso sobre la preparación física que hay que tener antes de una escena porque debe ser bastante exigente bueno ahí vamos eso depende también de como de la del sistema que tenga la modelo pero generalmente a nosotros nos exigen por ejemplo tenemos que comer cuando vamos a hacer escenas ¿se puede decir o no? diga escenas por el chiquito eso cuando vamos a hacer escenas por el chiquito este nosotros tenemos que preparar tenemos que preparar porque está aquí no por el chiquito este es las asterisqueadas asterisqueadas exacto entonces por ejemplo muchas chicas tienen como la rutina de no comer el día anterior no comer tan pesado por ejemplo que no salga arequiposo sí que no salga o sea que no sea carnes pescado tomar alcohol el día anterior porque eso va a generar que el cuerpo tenga más liqueando exactamente hay otras chicas que se hacen los lavados el día de la noche anterior y se hacen un lavado el día después para estar totalmente seguras hay chicas que no comen durante todo el día después de su lavado por ejemplo usted se echa más o menos en un lavado una hora hora y media y de ahí usted no puede comer nada porque todo lo que coma se le va por el agujero entonces para no tener no tener accidentes ninguna chica come por ejemplo yo yo trago todo lo que a mí me da la gana para que lo digo yo como todo lo que yo quiera pero entonces por eso mis lavados o mis preparaciones son de una hora hora y media y también como antes de empezar mi cena o sea pónganle 10 minutos antes mis compañeros me están viendo tragándome una hamburguesa así grandísima para la energía y también porque porque la comida dura entre 3 a 6 horas en digerirse exactamente si yo estoy comiendo pan si estoy comiendo carne eso va a durar 6 a 7 horas en digerirse o sea que cuando yo termine mi cena hasta ahora estoy empezando a tener una digestión un estómago lleno entonces por eso yo lo hago muchas veces no como nada como por cuando son escenas extremísimas o sea que tengo que hacer fisting o tengo que hacer prolapsos o tengo que expulsar algo por mis cavidades no como nada porque me da como cosa de que vaya a salir algo marrón y usted diga huevo no no una vez me salió y Katy me huevo huevo no una vez eso fue hace como un mes y medio mes y medio dos meses yo toda contenta yo toda feliz yo dije no yo me lavé dos horas antes de empezar la cena me fui me organicé y me voy pegando una traga me tomé como un litro de cerveza y me tragué como siete siete cositas chiquiticas son como unos besitos llenos y estábamos ya casi a finalizar la cena nos faltaba cinco minutos y en los cinco minutos en los que uno hace como el push up era una cena de orines de pissing si golden shower y yo estaba en la posición del perrito si y pues viene la gente mi compañero y orina en mi cuatro letras y yo tenía que expulsarlo y mi compañera tenía que recibirlo en la boca y yo estaba como que bueno hagámosle cuando expulso y yo veo expulso pero con fuerza y veo yo que algo chiquitico marroncito va volando por allá y yo le hice a ella con la cara como que no me toque no coma mierda y ella me mire y yo le preguntaba como que este salió algo es que yo vi algo ella me hacía con los ojos que sí pero que ella lo dejó ir y yo y los otros compañeros con una servilleta ya recogiendo esa cosa jamás en mi vida eso pasó hace relativamente poco eso fue ahorita ahorita antes de venirme hace como mes y medio casi dos meses antes de venir bueno antes de venirme para Colombia cancelaron entonces la escena no 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 para nada porque era al final de la escena ya y nosotros sabemos que esto generalmente pasa sucede mucho en este tipo de escenas y pues la verdad yo estaba muy confiada y ella también pero no sé cómo salió esa cosa yo dije pues madre pero que y si salió y me dio pena porque yo estaba pidiendo trabajar con ella ¿cómo te quedas conociendo? no ella fue súper relajada ella me hizo con ella me hizo con los ojitos como que no relájelo yo ni siquiera estaba ahí o sea relájelo y yo no pero es que yo soy profesional o sea me gusta estar como haciendo estaba diciendo que yo no me preparé ¿qué tal? en la escena por ejemplo que hiciste con Rocco que Rocco es conocido por ser muy muy violento ¿sí? ¿cómo o sea yo siempre me he preguntado ¿cómo es que acceden las mujeres sobre todo a algo así? ¿cómo arreglan o cómo las tranquiliza él por ejemplo cuando las cosas de pronto se pasan? a ver Rocco es muy dulce y también es muy envolvedor es que simplemente con el hecho de tener a Rocco encima usted ya dice sí a usted sí a todo a usted dilata hasta los ojos o sea yo le digo a usted lúrica hasta los ojos usted ve a Rocco y usted es como sí Roquita todo lo que digas Roquita o sea y es porque él es demasiado sexy eso es una cosa sexy así como que la sexitura pura y dura pero Rocco ya está catanito ay sí pero es que es una cosa sexy o sea o sea yo te digo una cosa o sea usted se le para a Rocco al lado y usted dura de su masculinidad es como no él es enrique si no él es muy lindo y habla muy bien y empieza a decirte tranquila mira vamos a respirar mira vamos a tomarnos un tiempo piensa en esto relájate tome agua mira acá está esta crema mira acá está esta cosa si quieres dilátate con este juguete genera esa confianza sí claro él se sienta y empieza a hablar contigo también es como la voz de la experiencia ahí al lado de uno claro yo llevo 30 años en esto sí si usted dice si él me está diciendo eso es porque así y porque tiene experiencia dentro de esa preparación que hay por ejemplo esas tranquilizadas que te mete o la el asunto por ejemplo con lubricar que de pronto sea muy delicada la preparación física con comer el tema por ejemplo el ejercicio me imagino que también es importante para poder tener un buen estado físico y aguantar bueno mayoría de mis compañeros les encanta estar en buena forma pero la verdad no es necesario no es necesario porque pues también tengo muchos compañeros que no tienen un cuerpo perfecto para estar en la industria y el cardio no es que tenga que ser tan tan exagerado una cosa es cuando te estás grabando escenas soft escenas normales que es por ejemplo como blazers manji vixen reality kings moafos no son tan exigentes no exactamente porque es como con delicadeza y tú cada cinco minutos estás cortando y tienes un ángulo en el que no te puedes mover porque si no no se ve entonces literalmente usted no está recibiendo es un movimiento muy muy suave entonces usted literalmente no se está no se está cansando pero si ya tiene que usted ir a trabajar a legal hay mi vida que es un hardcore que usted es el hombre que usted es el que hace todo porque usted se monta y nosotros en legal tenemos algo que nosotros somos muy extremos las posiciones son locamente locas o sea te pueden agarrar a ti como en un split de piernas abiertas y te suben y te bajan y te mochan así o sea o te agarran boca abajo y hacemos cosas locas entonces para eso necesitas estar en forma claro que sí pero no todos los actores lo hacen estoy viendo algunos como por formarme para el programa para investigar un poquito el tema el tema de enfermedades el tema de embarazo cómo se maneja en la industria bueno nosotros tenemos orgullosamente podemos puedo decir que nosotros los de la industria las actrices de entendimiento para adultos somos las personas más sanas en este mundo en cuanto a las ETS nosotros cada 14 días nos tenemos que estar haciendo un examen en PCR que son de 7 enfermedades básicas que son lo que más nos esperamos y ya cada una después pues obviamente se hace como sus sus chequeos a lo que es lo que nosotros no miramos chequeos personales en cuanto a los embarazos la mayoría de nosotras tenemos planificación tenemos dispositivos ya sea el Diu ya sea el Yadel por ejemplo aquí se los muestro muchachos en una semana ya no está ahí está uno nuevo este algunas toman pastillas y las que se planifican pues unas dicen yo no recibo o sea no hago cream pie me lo voy a tragar échemelo en la cara o en una cualquier lado pero no adentro de mi de mi órgano reproductor y generalmente es muy difícil es muy raro que uno haga un cream pie generalmente se lo echan en la cara o usted se lo traga o están las piezas eso lo pagan mejor digamos en la escena o no 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 todo tiene que ver bueno esto depende también usted como de su portafolio de servicios por ejemplo si usted dice no porque es que yo soy muy fértil y no me gusta que me lo echen adentro entonces yo voy a cobrar un excedente por eso por ejemplo a mí no me gusta tragármelo entonces a mí cuando me dicen que se lo tiene que tragar y yo ahí no podemos hacer un cream pie écheme en la cara porque pues no sé cada uno tiene sus petichas y para mí el tragármelo es como que ya tragué demasiado ya no me vas a ver igual ¿cómo estamos de tiempo para mostrarla? tenemos 15 minutos bueno tenemos un top 5 de escenas absurdas enviado por nuestro compañero Sergio que espero que nos esté viendo si no hay hay tabla si no hay tabla lo tuvimos que editar ahí rapidín entonces vamos a comentarlo luego de eso son 5 escenas absurdas o 5 escenas ¿cómo decirlo? ridículas sí bueno sí la misma vaina pero diferente vamos a verlas hágale a ver hola me regales la cuenta por favor y hablando de la cuenta por favor esas son las 5 parodias porno que no te puedes perder I don't exactly see a line of women waiting here to bang you, you know. Dick! What up, you? Put your shum shum shibbity done, main. Spray me with your testicle, main szechuan sauce. I'm pickled date. You're an ad you place, cockroach. I was sent here by a perverted old scientist to taste the strongest puss in the universe. Is that what you're saying? We should decide this in the same way that all ancient races have been making crucial decisions since the dawn of the universe. Cock beats paper. Fuck! I don't know what's taking Dink so long to save me. The pot is finally legal. Now give me a fairy. Hey, you Taylor Swift elf-looking motherfucker. The Masturbator Sword, passed on from the greatest hero of all time. The Great Swordmaster from the Summit of Death Mountain? No, it was Tom Hanks. I must have mastered Kogut like a thousand times already. Sí, me tomé la tarea de verme todos estos videos y quedé como con cierto dolor, pero estas son las parodias más absurdas y las cinco que no te puedes perder y que lo puedes encontrar en el YouTube naranja. Estas fueron las cinco parodias que a mí me parecieron más absurdas. Si ustedes conocen más, pueden en los comentarios, pueden estar diciendo como no, este man no dijo porque le quedó faltando tal o alguna cosa, si conocen otra, por acá lo pongo a estar leyendo. Mi nombre es Daniel Barrera y sigan en Algo Acerca de Nada. ¡Dios bendito! Bueno. Había más, solo que teníamos espacio para cinco y creo que hay un factor común en esas que apenas me doy cuenta y es la actriz April O'Neil. April O'Neil. Que es como la que más se presta para este tipo de cosas absurdas. La verdad, yo no sé el público de eso cuál es. ¿Ustedes a qué película colombiana le darían una parodia? De ese tipo. Uy, la vendedora de rosas debe ser... A ver... El paseo. Sí, estaba pensando en algo así como el paseo. Porque se presta para orgía. Ok. Sí, o sea, usted como mínimo para el paseo tiene que llevar seis personas. Sí. Ustedes le llevan tres y tres. Pero su familia. No tiene que... Pero si algo nos ha enseñado, él no, por es que es ser familia. Yo digo una cosa, puede ir la suegra, la hija y el cuñado. Y el otro, el man, el novio, la vieja puede traer la mamá, el papá y eso. Ok, sí, está bien. Ahí sí se puede. La estrategia del caracol. ¿Cómo erías? Uy, la estrategia del caracol también. Uy, le dejo su... Cóndores no entierran todos los días. Se llama Cóndor y yo te lo entierro. Qué porquería. No, y así hay muchas. Había otra, bueno, la de Dragon Ball, si salió ahí. Yo vi una muy desagradable una vez, The Walking Dead. No quiero entrar en detalles porque no es para nada sexy ver un zombie. Sí, es que hay unas que sí tienen una... Se hicieran parodias, por ejemplo, del Hombre Araña o la Mujer Araña. Ustedes vieron la noticia de... Ay, no me hable de eso. ¿Tú viste el escándalo? Yo vi, claro que sí, y no voy a decir mentiras que no vi el video porque pues me lo pasaron y lo vi recientemente, hace poco, y me da mucha risita. Y yo es que me quedé ahí, qué genial. No, pero ok, está bien, se filtró el video. Lo filtraron. A muchas personas les pasa eso, que se filtra el video. A mí me parece... Lo filtraron, ellos mismos lo filtraron por el... Y ahorita, y sobre todo eso pasa es como en la región de la costa, que ese tipo de personas que se hacen famosos de un momento a otro por algo que normalmente pues no debería hacer famoso o reconocido a alguien y que la gente empieza a seguirlo. A pesar de que pasa mucho, ahorita es una celebridad, ahorita está abriendo conciertos, ahorita está... La invitan a todo. ¡Wow! Yo sé, yo sé. Como el niño yo no fui, pero... ¿Y conoce a la mujer araña? No lo puedo creer. ¿Y cuál es la virtud de ella? Pero está súper bien por ella. ¿El talento? Nada, nada. A ver, a ver, este... Yo no voy a hablar, hablar, yo no voy a hablar y a desmuntir y a decir nada porque pues realmente nosotros todos trabajamos y es una chica que está trabajando en mi industria. Diferentemente de lo que es una actriz para el entretenimiento adulto y otra persona que está haciendo contenido, son dos cosas totalmente diferentes. Y entienda a lo gente que es que no es porque, ¡ay, no! Pues ahora le tocó el ego y no quiere que la gente sea igual. O sea, no. Cuando tú haces contenido es que estás calenturiente y te quieres ir a... o sea, a hacer y a tener esta relación o este intercourse con todo el mundo para vender, para coger algo de dinero. Usted no está siguiendo unas normas profesionales, usted no está bajo un director, bajo un guión o bajo unos premios. Usted simplemente está teniendo sexo en su casa, lo está grabando y lo está vendiendo. Eso es un sex tape, eso es un contenido. Un actriz está pasando por un proceso. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que seguir un guión, tenemos que actuar. Hay un montón de gente en escena. Y hay un montón de gente, hay director, hay maquillista, hay camarógrafo de luces, hay luces y todo lo que ya... Exactamente, bastante edición, todo. Esto es algo, a Mateo, lo que no estoy diciendo que no está bien hecho. Claro que sí, está muy bien hecho y está bien por la chica y me encanta que esté teniendo sus... Que esté generando dinero, ¿no? 15 minutos o 30. O sea, lo que sea que esté generando su dinero y me encanta que esté saliendo producto colombiano para el mundo. Pero no, me encantaría que no fuera este tipo de producto. Me encantaría que fuera un producto natural, un producto genial, ¿sí? Y pues bueno, yo digo una cosa, me encantaría tener a esta chica y ojalá si estuviera escuchándome, me encantaría tenerla de frente para ver... ¡Me encantaría! Ahí está. Al hombre y a la mujer araña, me encantaría tenerlo, pues yo quiero saber qué es eso, ¿sí? Este, yo quiero ver. Yo veo un techo de esos y ya no... Yo me monto en ese techo, ahora me voy a coger de las patas allá arriba, ahora haga algo usted, hombre, ¿sí? Yo quiero ver eso y no es nada de que tirándole a la chica para nada, estoy muy contenta y muy feliz de que haya sido capaz de subirse a un techo. Y sostenerse porque igualmente estaba amarrada y más, oígame muchacho, usted teniendo ese peso encima en sus hombros y haciendo un oral, oiga, venga pa' acá. ¡Venga pa' acá! Profesionalicen eso. Exacto, es una cosa que es diferente. No se pongan a abrir conciertos, sino que hagan casting. O sea, no para que... La universidad... ¿Se dieron por eso? O sea, que la universidad de Webcam puede funcionar y puede trabajar en esto. Esta no era de AFIP, ¿no entiendes? No, Webcam es diferente a lo que... No, no, por eso, pero o sea, que profesionalicen más y que la universidad funcione de otra manera. Claro que sí, porque es que la idea... Por ejemplo, Nacho tiene una universidad que se llama la Universidad del Nopor. Rocos y Freddy tienen la Academia de la Industria. Y ellos se enseñan precisamente, y ahí es cuando se dice la diferencia, que el hecho de hacer contenido, y que usted llegue y dice, ay, no, es que me encanta y te quiero follar y estoy recaliente. Y vamos a hacer contenido productivo. Usted pone un teléfono y a usted no le importan los ángulos. O sea, usted está mostrando cosas, usted no se está maquillando. El background o las cosas de detrás están asquerosamente horribles. Hay un perro detrás. O sea, yo no entiendo ni cómo los dejan subir esa cantidad de productos. Pero de todas maneras hay, digamos, como consumidores también de ese tipo de contenido. Aficionado, que no es profesional y que lo sienten como más real. Esta podría ser mi vecina. Claro, eso se llama amateur. Amateur. Y estamos en lo profesional y en lo amateur. Y por eso dije desde el principio, no estoy diciendo que no esté bien y que no sea maravilloso. Es perfecto porque todos tenemos trabajo y todos tenemos una... Gracias a Dios y gracias a la vida nuestra, nuestra industria es como el arco y como los gustos, los colores y los sabores, ¿no? Entonces todo el mundo tiene su nicho. Pero igual como para decir, oye, me voy a hacer un concierto, güey. O sea, ¿cuántos años tienes tú haciendo ese trabajo? O sea, como para tú venirte a sentir capaz de decir... Respeten los lugares. Y un poquito. Es como si yo que hago cada boca y canto un poquito bonito. Luego ya voy a decir, no, venga, yo les enseño a cantar y me voy a creer más que Shakira. ¿O que David Bowie? Por ejemplo. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Ah, yo no sé, yo no sigo a esa persona. Pero, por ejemplo, el tema de que un escándalo que aparentemente no fue planeado, sino que se filtró. Hace poquito también hubo una grabación que supuestamente también se filtró. Era en una biblioteca, en una universidad. Ah, sí, la de la Eafit. Sí, de una chica que es de lujo paisa. Bueno, ¿qué tan beneficioso es este tipo de escándalos para...? ¿Qué tan naturales que pasen? Es supremamente beneficioso porque precisamente se vuelve viral. Y lo viral, lo prohibido y lo filtrado es lo más codiciado. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, si a ti te dicen, se filtró, se publicó esto con el derecho de la actriz, usted se va a lo filtrado porque usted dice, ahí, ahí estamos corrompiendo una ley. Sí, lo prohibido nos encanta. Está un morbito adicional. Está ese morbo en el que tal y por eso se vuelve viral. Y hoy en día nada es filtrado. Todo es planeado. Todo. Porque usted puede demandar, usted puede demandar su imagen, usted puede hacer... Exacto, usted simplemente dice, bueno, yo me voy a hacer el de la vista gorda y decir, ahí sí, se filtró. Y me voy a hacer la víctima. Yo creo que lo que se filtró fue que ella hizo el video en la biblioteca de Eafit. De resto, el contenido estaba así. El contenido estaba así. Exactamente. Y lo mismo con la otra. Simplemente se filtró. Se filtró, no. Yo puedo coger ese video y yo cojo un grupo y yo le digo a mi grupo de amigos, mire, se filtró este video que no sé qué, no sé qué, cuánto. Obviamente, cuando usted dice filtrar, todo el mundo empieza a compartirlo. Claro. A buscarlo. Y dele, dele, dele. De hecho, una de las cosas más recurrentes en las noticias que ponían en los diarios convencionales es que me parece una falta de link, que no pasen el respeto. Ajá. Eso era como... Claro, todos corren a buscar. Hubo una época que se hizo famoso también, uno que habían grabado en el Pascual Guerrero en Cali, en el Castillo de San Felipe en Cartagena. Como que las cosas que se hacen escandalosas, la gente corre. A verlo, exactamente. Exactamente, entonces es súper beneficioso porque pues ahorita ellos ya no tienen que hacer una carrera. Ya adelantaron el trabajo. Ellos ya no tienen que hacer una carrera, sino que adelantaron millones, años, luz la carrera y ahorita están sacando provecho de eso. Súper bueno, buena idea, marketing para nosotros. Pero hay algo que yo rescato muchísimo de Vero. Y es que ella no tuvo un escándalo, así que la hiciera viral. No, no lo había hecho. Es top. O sea, hoy, y yo sentí mucho orgullo una vez que haciendo trabajo de campo para este programa, me meto a los buscadores y está en los tops. ¡Me mandó una foto al top! En el top, María. O sea, de las actrices que más están buscando a nivel mundial. ¡Ella! O sea, estamos acá con... ¡Wow! La eminencia. Me sorprendí mucho haciendo la investigación. Yo, yo, yo digo, yo acepto y confirmo esa información porque recibí la foto. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace como un año y medio. Ok, y el programa fue hoy. No sé por qué estaba haciendo investigación hace un año y medio. El programa es un visionario. Bueno, la gente se educa. No, no, pero de verdad, fue una paja muy orgullosa esa vez. ¡Ay, no! Me alegra mucho. ¡Hijo de madre! Yo la conozco. Esa amiga mía salió en un video de internet. Bueno, bueno, para terminar, a futuro, ahorita estuviste hablando de que tienes pensado como retirarte o algo por el estilo. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué te gustaría hacer antes de retirarte? No sé si tienes pensado. ¿Qué falta por hacer? Bueno, tengo un par de fantasías todavía que no he cumplido. Y pues repetir una que realmente no fue bastante satisfactoria para mí. Y es tener interacción con una mujer trans o con un hombre trans. Ok. A mí me encanta, me fascinan. O sea, ya lo hiciste y no era lo que esperabas en ese momento, en la condición. Lo que pasa es que estábamos grabando y cuando usted está grabando tiene una presión encima que es que tiene que hacer que el producto funcione. Y no estábamos como en un equipo completo todos y como que no nos disfrutamos mucho. Ok. Y en ese momento quiero disfrutarlo de verdad. Quiero ser activa y que yo también reciba, o sea, activismo y pasivismo como de ella por parte, viceversa. Y también quiero grabar en un avión, güey. O sea, quiero grabar en un avión, ¿no? En movimiento. En movimiento. En movimiento. ¿Cómo es que se llama el club? ¿El club de las millas? Sí, Miles Club. Miles Club. Sí, sí. De hecho, tengo el esposo. ¿Cómo vas a investigar? De hecho, sí, un amigo, una persona cercana, no puedo decir que es amigo, una persona cercana, que es piloto. Este, me habló de eso y yo era como que... Rico, rico, puerto, rica. Sí, quiero hacer eso en cuanto a la industria y finalizar algo con el hentai que todavía no he terminado. Y ya estoy planeando como en un par de años, par literalmente, par, o sea, dos, como ya retirarme, no completamente de la industria, pero sí. Sí, de la actuación. Sí, de la actuación. Incluso, realmente ahorita tengo un estudio que es mi propio estudio. Sí, allá iba a preguntarte por eso. Tengo mi propio estudio, estoy dirigiendo, no estoy produciendo, sino dirigiendo, porque estoy grabando para páginas y para productoras que me exigen un guión seguro. Entonces, estoy haciendo este tipo, pero la idea es como más o menos en tres años, ya que termine de construir todo lo que estoy haciendo, producir. Producir y aquí en Colombia, como les dije, yo a los muchachos les estaba contando que quiero empezar como mi estudio y mi productora acá, con la que podemos empezar a las chicas y decirles, oye, tú también puedes empezar con algo suave, tú también puedes empezar haciendo un solo. Claro, no te tienes que romper el chiquito y decir, yo soy simplemente extrema para darle en la industria, porque no, puedes tener una carrera. Hay para todos los gustos. Exacto, como yo siempre he dicho, para los gustos, los colores y los sabores. Entonces, es lo que viene de Verónica Leal para el futuro, pues, por el momento. Perfecto, Vero, no, pues, genial. Antes de irnos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hace mucho rato queríamos tenerte acá. Antes, querías, como decirle a las personas si de pronto te quieren contactar porque están interesadas en esto o en aquello. ¿Dónde pueden hacerlo? A ver, mi gente hermosa, para los que están interesados en consejitos o así cositas, me pueden escribir a mis redes sociales, que son arroba verónicalealx en Instagram y Stephanie Leal. Buitrago en Facebook, ese es mi nombre real. Stephanie Leal. ¿Nombre leal? ¡Ay, gente! Y no me van a preguntar, ¿usted si es leal? Porque los manda por un... Ya saben, ¿no? Y de una vez le voy diciendo, soy santandereano, entonces le voy metiendo su arepa allá. ¡Le pego su cacheta! ¡Le pego su cacheta! No, es que le volteó esa jeta, ¿para qué deje de ser huevón, eh? Ridículos. No, me pueden contactar a Facebook, Instagram y Twitter, es arroba verónicaleal oficial. Y pues ya todas las preguntas que tengan, todo lo que quieran, ya me pueden decir que yo les respondo, de verdad que yo respondo. Perfecto, Vero. Muchísimas gracias, chicos. Hasta aquí el primer episodio de la segunda temporada de Algo de Cadenada. Ahí vamos mejorando, vamos mejorando. No sé si salieron las cosas como está planeada, pero intentamos hacerlo. Muchísimas gracias, la próxima semana va a estar con nosotros Robinson Posada, el parcero del Popular número 8, porque tiene una nueva obra. Bueno, no, es... Es una reedición. Es una reedición, sí. Es una temporada, se llama Las Crónicas de Ñarria. Entonces, vamos a tenerlo por aquí el próximo miércoles para que se conecten. Vamos a hablar de eso, de que en todos lados hay Ñarrias, digamos, porque aquí le decimos Ñarria, pero en otros lados es el Ñero, la Nea. Ah, me voy a preguntar yo que es una Ñarria. El Ñero, eso sí. En todos lados hay, vamos a hablar de eso, de vivencias de barrio y con el mayor, digamos, la Nea Mayor, el parcero del Popular número 8. Chicos, nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Chao.